De Bayamón a las 6 y cuando buscando, un par de brillos que se estén así carando, reoversando, ando, super ticiao y con el combo patrullando, un par de brillos que se estén así carando, reoversando, ando, super ticiao y con el combo patrullando, de Bayamón a las 6 y cuando buscando, un par de brillos que se estén así carando, reoversando, ando. Súper titeaurico en el congo patrillando De Bajamón al A6 y nos va buscando Un par de ruidos que se tenga así calando Contestando ¡Eléjato! 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 ¡Fuera fe de claridad! ¡Léjate de cuequete de la casa! ¡Eléjato! ¡Suscríbete!